Las muradoras del sector de Bella María desde hace dos años se han organizado con el fin de crear una fuente de trabajo que les permita obtener recursos propios. Las labores que realizan de forma manual tales como tejidos y bisutería son expuestas en distintas ferias del cantón para su posterior comercialización. Se lo corta de 38 doblado y se comienza a hacer apretando aquí en este nodo para que esté bien amarrado. Y se comienza dando la vuelta, se coge estos dos hilos negros de aquí, se amarra acá para que dé la vuelta, para que dé la forma de culebrita. Asimismo aprovechan las visitas de ciudadanos de otras localidades para poder mostrar su arte. Doña Doris, en el caso de una colcha, ¿qué tiempo emplea en realizar? De acuerdo a la exigencia y al pedido de la gente. O sea, si es algo urgente, más o menos unos 15 días, 15 a 20 días. Y si es que es algo que vamos haciendo así de a poco, entonces demoraríamos más o menos como un mes. En la comunidad de Bella María, no solo las madres de familia son parte del grupo que lo han denominado los ceibos, sino que también niños y jóvenes que gustan de la artesanía. Esta es una excelente alternativa para que tú y tu familia visiten la comunidad de Bella María. A más de encontrar un clima cálido, un hermoso río y su gente amable, podrás llevarte gratos recuerdos como son estos lindos bolsos, estos tapetes, unos servilleteros, hermosas gorras y bufandas. La idea de impulsar este tipo de arte nació a raíz de la llegada de un grupo de jóvenes extranjeros que tomaron la iniciativa de desarrollar un taller de capacitación en donde podrían potenciar este arte. A su vez, permitiría a los moradores del sector emplear su tiempo libre en actividades que puedan ayudar económicamente a sus hogares. Con el apoyo del proyecto de niños, niñas y adolescentes comunicadores sociales del Cantón Calvas, Isabel Ajes, Cariamanga TV.